Muy buenas, estás en Gaby Tutos. Vamos a ver en este vídeo, de forma resumida y al grano, una review sobre Toolbit.com. Básicamente se trata de un exchange bastante interesante de criptomonedas y vamos a ver cómo crear cuenta y cómo usarlo por dentro. Vas a poder de esta forma comprar criptos, bien sea con tarjeta o con depósito. También vas a poder acceder a trading, derivados, sección de copy trading, una sección de bots que es nueva, entre otras cosas interesantes. Para ello, básicamente tienes el link en la descripción del vídeo para poder acceder a la página y vamos a pulsar aquí en el botón bien grande, Regístrate por correo electrónico o número de teléfono para acceder a la parte de registro. Estamos dentro, como ves, te puede registrar, bien sea con correo o con número, tú seleccionas, en mi caso lo haré con correo y luego tendrás que poner una contraseña. También aquí esto lo vas a poder aceptar opcionalmente, pero esta primera opción es obligada. Términos de servicio, política de privacidad, todo, pago de responsabilidad, este vídeo es informativo y de opinión. Una vez completado todo, le damos a crear cuenta y nos enviarán al correo electrónico o al teléfono según lo que has puesto un código. O es un código, como vemos aquí, de seis dígitos, que lo ponemos y de esta forma ya podemos acceder a la cuenta. Y como tal, tenemos ya la cuenta creada en menos de un minuto. Te va a dar el consejo de que te verifiques, bueno, no que te verifiques, perdona, sino que pongas más seguridad en tu cuenta con Google Authentificator o número de teléfono, aunque es opcional. Y luego también tenemos la verificación, en este caso va por niveles. En este caso, sin verificar la cuenta, sin KYC, ya podrías utilizar un límite bastante generoso en la cuenta, la mayoría más que suficiente. Pero si verificas la cuenta, pues aumentas los límites y además también habilitas el permiso de poder obtener criptomonedas con fiat, de poder comprar a través de tarjeta o banco. Para ello, simplemente es la verificación básica de identidad, ¿vale? Luego tenéis también la verificación de documentación, subiendo el documento y demás, que te da límites más alto y más opciones. Pero incluso con solo poner tus datos, ya tendrías incluso la opción de comprar con fiat. Pero sin nada de ello, ya tienes la opción de poder enviar y recibir de más criptos normal, ¿vale? Así que bueno, bastante potente a nivel de que no tiene KYC para quien le interese. Este vídeo ya sabes que es informativo simplemente. Entonces, ¿cómo funciona? Pues bueno, tenemos por aquí la home, en la home pues poca cosa, ¿no? Tenemos aquí las criptos que están ahora más tradeadas, también las más valoradas, destacadas y demás. Y luego en el menú, pues podemos acceder por un lado a comprar criptomonedas, pudiendo comprar con tarjeta de crédito o débito, la moneda que queramos. Y a través de un tercero, por ejemplo, dices, yo quiero comprar lo equivalente a 1000€ en UST. Pues a través de un tercero, MonPay o el que te salga mejor o te guste más. Pues vas a poder acceder y se conectará a una plataforma de pago que ya sabes que para comprar, confía, necesitas la verificación básica. Solo exponen los datos. Se conectará a una plataforma de pago y luego, pues de esta forma, cuando compres, vas a recibir tú las criptos aquí. Y luego también tenemos la opción de depósito, que en este caso es depósito cripto. Y pues básicamente generas la dirección con la red específica que quieras de cripto, por ejemplo, de BTC. Y te van a poder enviar y vas a tener ya aquí en la cuenta estos BTC cuando te los envíen. También tenemos aquí la opción de mercado en el menú. Pues vemos aquí los principales mercados y podemos acceder a los diferentes mercados. Y luego también tenemos una opción de comercio, que sería como la opción de trading, que en este caso es a través de spot, sin apalancamiento ni nada. Aquí pues tienes todas las criptos en cuestión, puedes añadirte secciones a favoritos. Cuando las abres, pues tienes aquí para poder operar. Tienes la opción también, interesante eso, de vincular trading view y por lo tanto usar las gráficas de trading view si te gusta más, ya que es muy famoso para análisis técnico. Tienes también aquí una sección de información, en este caso de BTC o de la cripto activo en cuestión. Y abajo pues tenemos para poder comprar o vender. Funciona similar a KuCoin, más o menos. Podemos aquí hacer una compra límite, poniendo a qué precio queremos entrar. Y la cantidad que quieres, bien sea en BTC o en UST y en el otro sitio te pone el equivalente a tiempo real. O directamente dices, yo quiero comprar a precio de mercado el equivalente a 1000 UST, cómprame lo que puedes de BTC al precio que pilles. Y compras a mercado, que es lo más fácil. También tenemos orden con activación o OCO, que ya son tipos de compra más avanzadas. Podemos comprar o podemos vender o hacer un corto, digamos, comprar hacia la baja. Aparte de eso tenemos aquí, libro de pedidos y demás en el lateral. Y este es un poco, digamos, lo principal. Luego aquí, cuando abras órdenes o tengas ahora mismo abiertas órdenes, bien sea pendientes o ejecutadas, te van a aparecer aquí, justo debajo. Puedes aquí también usar subfiltros. También vas a tener un historial de pedidos, historial comercial y gestión de activos. Aparte de eso también tenemos una sección de derivados con UST perpetuo, donde vas a poder operar con apalancamiento. Podemos aumentar el apalancamiento con la cantidad que queramos utilizar. El total de apalancamiento es por 150, lo cual es interesante si quieres operar con apalancamiento. Tienes también herramientas de DCA, de robots y demás de futuros. Por aquí seguimos teniendo las posiciones, órdenes abiertas y demás. Y también tenemos aquí con TradingView o con original la gráfica. Al final es similar a la opción de comercio, pero más avanzado y obviamente con más riesgo, potencial riesgo-beneficio que tienen los futuros. Tenemos también aquí Lite Perpetuo, que es una versión más simplificada en este caso, de lo que es la opción de Perpetuo. Y el comercio simulado, que también lo tenemos en derivados, contractual. Entonces en este caso podemos acceder a la versión simulada y en cualquier momento podemos volver a vivo. Bueno, aquí también tenemos el botón Comercio Demostración, Volver a Vivo. Y básicamente con la demostración podríamos hacer testeos sin riesgo como tal, porque es una cuenta de EMA. Tenemos también aquí una opción de promociones, de vez en cuando sacan algunas recompensas para hacer ciertas acciones, aunque suelen ser cosas insignificantes. Tenemos también aquí el programa de afiliación y demás. Y aquí pues una opción de Copy Trading, la famosa sección de Copy Trading que puso en su momento de moda de toro. Pues también la tenemos disponible en Toolbit. Tenemos algunas opciones interesantes. Aquí básicamente vas a poder, pues en vez de invertir en una cripto, copiar e invertir en una persona y en, pues, todo su operativa, ¿no? Y copiarla poniendo tú también tus propios límites y pudiendo dejar de copiarla si quieres en algún momento. Y bueno, pues esta persona, por ejemplo, lleva 86 días de negociación. Podemos ver aquí sus estadísticas, cómo inviertes, si te gusta, pues podrías copiarla. Tú seleccionas la cantidad, el mínimo tienes UST. Y a partir de aquí, pues, vas moviéndote. Puedes también convertirte en un comerciante profesional y que otra gente te copie a ti. Vas a aquí tener un poco las condiciones, cuánto podrías ganar y demás. Si crees que eres muy bueno, te puede interesar. Y esta es la nueva sección de Bots, que es más avanzada. Mucha gente de los que estáis viendo este vídeo probablemente no controláis de Bots. Pues bueno, tenemos Bots normales, Bots de Inteligencia Artificial, que, pues bueno, pueden ir muy bien, pueden ir muy mal. Esto ya es bajo tu responsabilidad, pero lo tienes disponible y es nuevo y te puedes informar. Aparte de eso, en el lateral derecho tenemos el botón de depósito, que es básicamente lo mismo que entramos aquí, de comprar criptos de depósito. Tenemos también la sección de activos, donde vas a poder ver un resumen de todos tus activos y el equivalente. Y también tus diferentes cuentas, cuenta de Spot, Futuros, cuenta de Robots y también la cuenta de Copy Trading. Y aquí aparte tendrás el botón de depósito, que ya lo vimos, el de transferir, que es para transferir de un tipo de cuenta a otra, por ejemplo, de Spot a Futuros, de forma rápida, instantánea y gratis. Y la de retirar, que es para retirar una cripto a través de una red específica, ¿vale? Por ejemplo, red Bitcoin, retiramos Bitcoin, hacia otra wallet y hacia otro exchange o el mismo, lo que quieras. La transferencia interna, que se puede hacer con correo o móvil, sería estilo Binance Pay y es transferir a otra persona que también tiene ese exchange de Toolbit. Sería instantánea y gratuita en cualquiera de sus maneras. Aparte de eso, tenemos aquí una sección de orden, ¿vale? Que esto lo tenemos aquí arriba. Y tenemos orden al contado, historial de pedidos, historial comercial y, bueno, básicamente es un poco de lista de todo. Y luego aquí tenemos una sección de perfil, donde veremos el resumen de cuenta, centros de recompensas, historiales, cambiar opciones de seguridad y perfil de verificación de cuenta, etc. Nada muy más allá de eso. Este ha sido un poco el resumen de la plataforma de Toolbit, crear cuenta y usar. Espero que te haya gustado este vídeo, tienes más vídeos por el canal, también en la descripción. Y nos vemos si quieres en un próximo vídeo. Un saludo y hasta otra.